consultor, especialista en esos temas de petróleo. Le estoy pidiendo a Ramsés Pech que nos haga el favor de un análisis, ¿no? ¿Qué está sucediendo en Siria, en Venezuela y cómo le afecta a México? Doctor Ramsés Pech, ¿cómo has estado? Maestro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Maestro Ramsés Pech. Bien, bien, trabajando duro esa semana ya, ya muchísimas personas se están yendo de vacaciones y nosotros aquí procurando la información. ¿Cómo ves el problema que se está dando en Siria, por un lado, y por el otro lado en Venezuela? Propiciado obviamente desde los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Hacia dónde van y de qué manera nos puede pegar en México? Bueno, vamos a ponerlo en este contexto. Siria tiene las grandes reservas de hidrocarburos, tanto de gas como de crudo. De Siria está saliendo un ducto que van de los países árabes y es la única conexión que tendrían los países como Rusia, China, para poder sacar hidrocarburos y el gas que tiene Rusia por esta parte. Acuérdate que de esa zona va a ir del Mediterráneo, va a ir hacia la parte de la Comunidad Europea. Estados Unidos tiene el apoyo de Israel, el Reino Unido apoya a Israel, Gran Bretaña apoya a Israel porque por ahí es donde salen los hidrocarburos a la Comunidad Europea. Lo que están haciendo ahorita con Siria es determinar quién puede seguir ayudando a Siria para controlar ese espacio de salida al Mediterráneo. Y sabemos que Rusia es el que está con sus cuestiones militares y todo lo que tiene. Históricamente, la posición geográfica que tiene Siria en estos momentos ha sido disputada desde los griegos, los romanos, en la Europa, antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y ha sido un paso obligado del comercio. Ahora con el hidrocarburo, Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué está representando a nivel geopolítico? Estados Unidos lo que está queriendo es que los países que son aliados, como son de la Comunidad Europea y Gran Bretaña, no tengan la obstrucción de flujo de hidrocarburos cuando ellos lo requieran en su momento y con esto no pierdan el control o el monopolio que se pueda tener con la industria de hidrocarburos. Pero hay un punto importante. Rusia, acuérdate que está apoyando mucho a Venezuela e Irán. Lo que hicieron en Venezuela los siete magistrados que estaban, seis o siete magistrados que estaban, es que quitaron el poder absoluto a los 167 diputados. Y estos 167 diputados les dieron la instrucción de que Maduro es el único encargado que puede vender, hacer contratos, hacer lo que él quiera con el país. Y esto queda que lo que quiera hacer Maduro, como el flujo de efectivo que entra de dinero, es la venta de hidrocarburos. Y al no tener dinero para sacarlo, lo que están haciendo es, las áreas o zonas donde hay hidrocarburos se las quieren vender a empresas de Irán y Rusia para que éstas las exploten y saquen del hidrocarburo y le paguen una renta o un impuesto al gobierno de Venezuela. Y con esto lo que vamos a ver es que Rusia se va a posicionar junto con Irán en ciertas posiciones en América Latina y eso no le conviene a Estados Unidos. Ahora bien, todo esto que está sucediendo a nivel internacional, las pretensiones de Estados Unidos de Norteamérica, el problema que está viviendo Venezuela, Norcorea que ya anunció que tiene listos sus misiles y que si Estados Unidos mantiene la posición agresiva, que no va a dejar vivo a un solo norteamericano, ya son declaraciones muy fuertes. Entonces, ¿cómo nos van a afectar, Ramsés? Bueno, nos va a afectar, y vamos a dejar ahorita también Norcorea está parado por China y es la frontera que tiene China con Norcorea y ellos están apoyando. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? Número uno, el inconveniente que tenemos es que no estamos preparados para estos cambios geopolíticos. Se ha subido el precio del barril, no mucho, un 1 o 2%, cuando mucho, nosotros ya no, nosotros vamos a tener un inconveniente porque si Estados Unidos se agudiza más lo de los países árabes que no tengan acceso para mandar a los Estados Unidos, Estados Unidos va a acelerar el ducto que va a haber de Canadá hacia las regeneraciones del Golfo y esto nos dirigen a nosotros la producción de hidrocarburos que tenemos nosotros que está bajando y la venta de exportación. Te doy un dato nada más. En el dato que sacó el Secretario de Hacienda y Crédito Público en el sentido del precriterio que se sacó para el 2018, comentaban ahí que la producción de producción de nacional hidrocarburos de este año va a ser de 1.947, lo suben a 2 millones y pasan el precio del barril de 42 a 46, pero las exportaciones bajan casi 200 mil barriles. Eso nos va a ocasionar a nosotros un inconveniente al no tener el dinero suficiente para sacar mayor cantidad de hidrocarburos y vamos a perder mercado otra vez. ¿Tú visualizas que pudiera haber una situación de guerra a Estados Unidos, Corea, Siria, Rusia, involucrado, China, para como se están presentando la situación y obviamente si Estados Unidos llegara a una situación como está de preguerra y pasara a un conflicto armado nos restringiría la venta del petróleo que nos está vendiendo, el gas que nos está suministrando, No, Estados Unidos tiene el crecimiento de gas para este año y para el próximo también con lo de Shell Gas y Shell Oil. Estados Unidos es el único país que podemos llamarlo que es autosuficiente y va a haber una parte bélica yo creo que va a ser muy lejana, número uno, no conviene hoy en día a las economías de los países porque tienen poco crecimiento, una guerra nos va a ocasionar inconvenientes. Están saliendo noticias que está diciendo Rusia, ahí salió una BBC que está comentando que fueron, los ataques fueron creados por opositores al presidente de Siria, entonces hay que esperar bien cuál fue el análisis real, quién atacó, cómo atacaron y por qué fue el ataque antes de que suceda otro inconveniente, pero yo creo que... Pero ya por lo pronto Rapsés Pech, Estados Unidos de Norteamérica lanzó un ataque contra el gobierno de El Azar sin el apoyo de la organización de las Naciones Unidas y de la OTAN, solito se fue a bombardear, esto por supuesto tendría repercusiones, ¿no? La obligación del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica por un lado de resarcir los daños a los países atacados y si se sigue dando la situación de amenazas como ya se está dando de que Estados Unidos mandó sus portaaviones y su séptima flota a Corea del Norte, ¿pudiera esto en un momento dado oprimir los botones nucleares y caer pues unas bombitas ahí en Estados Unidos de Norteamérica que la tenemos a un ladito, ¿no? No, yo creo que eso es un algo remoto que puede ser. Primero, es un posicionamiento que bélicos están teniendo desde un aspecto primero de vista de negocios. El negocio no hay que perderlo de vista, el negocio es el hidrocarburo y la salida hacia el Mediterráneo de los puntos de Siria e Israel y el nuevo posicionamiento que puede tener Rusia en América Latina por la participación que tiene Venezuela y que lo está cobijando. Acuérdate que Rusia ya no voltea a Cuba, Cuba ya está, ya Rusia ya no lo está tomando en cuenta sino ahora lo está tomando en Venezuela. Acuérdate que Rusia apoyó mucho a Cuba y ahora Rusia necesita a un país que tenga algo a cambio y Venezuela es el que tiene una de las mayores cantidades de reservas. Lo que estoy viendo ahorita es un posicionamiento de fuerzas como cuando alguien está peleando mire cuando estás en el boxeo en el primer rato están midiendo las fuerzas todavía no se están toqueteando se están viendo que es el posicionamiento y yo te aseguro que hoy en día a más altos niveles tanto Rusia como en Estados Unidos están viendo cuál es el posicionamiento que van a tener porque recuerda que ahorita están en Estados Unidos haciendo una investigación si hubo no intervención de Rusia. ¿Qué quiere decir que esto lo están haciendo para disuadir y decir que no hubo un inconveniente entre esto que no hubo una de Rusia una intervención en las votaciones? Tú y yo todavía no sabemos y algún día creo que lo podemos saber si tenemos la razón o no. desviar la atención dices tú con respecto a lo que venía sucediendo con el gobierno de Donald Trump y previo a las elecciones ¿no? Por el otro lado así como nos lo estás planteando Venezuela podría ser la plataforma de lanzamiento de los rusos con misiles hacia Estados Unidos la alianza que se estaría generando ahí causaría obviamente problemas de seguridad para Estados Unidos esto podría llevar causar una intervención norteamericana hacia Venezuela como está diciendo Maduro Yo creo que Maduro lo que estamos viendo es una persona que yo creo lo que realmente lo que tiene es que está bien endeudado Venezuela la economía está por los suelos su inflación está por los suelos y este es un ataque de desesperación para poder tener recursos para que pueda repartir acuérdate que él es una persona que le encanta repartir el dinero le encanta hacer un montón de cosas pero no está atacándola por eso que lo que puede hacer lo que puede hacer lo que en México no podríamos dejar nunca y no deberíamos dejar nunca él sí podría vender a su patria porque en el sentido de que pueda venir Rusia pueda poner bases militares para cambios de dinero o sea pueden haber cosas en su el fanismo que puede tener el gobernador el presidente Maduro en corto plazo Bueno pues ahí tenemos la información bien analizada por el maestro Ramsés Raso especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial para entender un poco el contexto global y asumir hacia dónde va nuestro país México y sobre todo la economía en nuestros bolsillos maestro Ramsés agradezco mucho tu información y sobre todo tus comentarios que tengan buen fin de semana todos y bueno un buen descanso el día de lunes nos vamos a nos escuchamos otra vez nos estamos escuchando muchísimas gracias el maestro Ramsés raso vámonos 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 con Laura Brujes tenemos a Laura Brujes y su comentario ¿no? sí grabado grabado breves internacionales Corea del Norte manifestó su molestia Corea del Norte Gracias.